¡Hola amigos! ¡Merry Christmas! ¡Hola! Hoy vamos a hacer cookies. ¡Sí! Entonces, tenemos baking powder, sprinkles, eggs, butter, sugar, vanilla, and flour. Vamos a hacer cookies de Christmas para todos. Ok, pues entonces te veo ahora. Comienzan a hacer su proyecto. Y aquí vamos a pasar por donde mi esposo, José Durán, que él va a hacerle un mix, o sea, una margarita. ¿Cómo es que tú haces la margarita, papi? Tequila. Mango. Mango. Ese es mi preferido mango. Mixta de limón. Ok. Hielo. Y el mix. Ok. En lo que tú lo preparas, yo voy a enseñarle a mi gente bella mi decoración. Aquí comienzo. Este es mi arbolito de cocina. Entonces, aquí están las... las... que me las regaló una amiga años, casi 12 años. Mi santa, que sea santa, lo traigo desde Miami. Y mis repetivos soldaditos. Ahí están las niñas viendo cómo es que se le va a extraer el agua y el coco. Pues le cuento. Este es mi arbol de este año. Es muy especial porque tengo cosas muy especiales ahí. Ya le voy a enseñar. Aquí este... este... este asiento. Aquí nos sentamos nosotros en Navidad a abrir los regalos y a tomar chocolate caliente. Entonces, ¿qué tengo de especial este año? Ta-ta-tan-tan. Yeah! Thank you. I love you. Mi margarita. Ajá. Mi copa de vino. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pensaban? Entonces, este... Pero no. Se me iba a olvidar. Esto que está aquí son unas cartas que nos dejó Luis José antes de irse. Y ya lloré, de verdad. Porque, miren, él tomó su tiempo para hacernos a cada una nuestra respectiva cartica. A mí me hizo dos. Miren qué bello. O tres. Eso nos lo dejó Luis José. Con mucho cariño antes de irse. Esta es una foto que me envió mi prima Rosé y con su familia. Mi nacimiento bello que lo tengo... Ese nacimiento es de mi mamá que creo que lo tenía en la República Dominicana. Tengo muchas cosas especiales en mi... En mi arbolito. Mucho, 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 muchas, muchas cositas. Entonces, mi mesa... Bueno, este es José Luis y yo. ¡Ja, ja! ¡José y Sandra! Siempre juntico. Nos matamos, pero juntico. Este, mi comedor. Está sencillo este año porque... Sí. Cada rincón es... muy especial. Aquí estás. Entonces, este año yo quería hacer otras cosas diferentes en el patio, pero no pude. Entonces, aquí está el Santa que recibe a las personas. todas las personas. ¡Ay! Ya va. Entonces, voy a salir para que ustedes vean esta es mi entrada. Esto me lo regaló una clienta que me regaló un gift card de una tienda y fui y lo busqué. So, thank you, thank you, thank you. Love you. Y aquí están mis soldados esperando a las personas. Aquí están mis soldados esperando a la persona. Aquí tengo mi cabrita como siempre. Esa cabra ya José le dijo que ya, que ya la vamos a botar el año que viene. Yo dije, más tarde. ¡Ay, espérate! ¡Uh! 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 vuelvo a entrar a la casa voy a ver cómo cómo ¿qué pasó? ¿todo bien? ¿en la cocina? ¡Uh! 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 Bueno, mi gente bella, así es que vamos a pasar hoy viernes. que tengan un bello viernes con su familia, que Dios me lo bendiga todo. Bye, Merry Christmas. ¡Uh! ...